Música Está muy bueno, quedó muy bonito, porque esto estaba como más bien como dejado, como desechado más bien. Me parece una idea muy espectacular porque le da muy buena imagen al barrio. Le da buena presentación y eso pues motiva a los habitantes de acá para que se mire también por cuidar el barrio, porque esté en buen estado. Es interesante como los artistas pueden ir a hablar con los habitantes del sector, escucharlos, cuáles son sus intereses y de esa manera proponer un diseño. Identifiqué que muchos de ellos venían de áreas rurales, que venían del campo y sí sentí como una oportunidad de darle a las personas ese regreso al campo, ese regreso a la naturaleza, a lo que ellos valoran de grande manera y pues que no tienen cercano ahí. Música Me parece muy bien, ajolarlo hicieron por todo el año. Sí, porque aquí es muy rara las personas que pintan las paredes, porque a veces no tenemos como pintar las paredes, yo soy una. Ustedes sí me parece muy bonito que estén pendientes de pintarles a uno, tener el respeto bonito del barrio y lo tengan así, bien bonito. Cuando vengo, precisamente me deleito viendo esas presentaciones, esa forma de haber esto, llevado a cabo esas obras muy bonitas. Gracias a Dios que ese alcalde que tenemos, pues nos ha colaborado mucho a esta parte norte, por eso estoy contento con ese señor, porque nos ha colaborado bastante. Música